Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos del espionaje telefónico y los artículos 189 y 190 de la ley de telecomunicaciones. También hablaremos de Focus Your Mind y hacia dónde tienden las tecnologías protegidas por patente en México. Además, Luis Pérez nos habla de la evolución del espionaje. Acompáñanos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que permanezcan en la frecuencia 91.5 FM Zona 3. Hoy vamos a arrancar el programa con la participación de Luis Pérez. Él es especialista en temas de comunicación y relaciones públicas de Eureka en la Ciudad de México. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Cuéntanos acerca de la evolución del espionaje. Mira, pues en el caso de la evolución del espionaje telefónico, pues tenemos que remontarnos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se hacía la intervención de las señales de radio emitidas por las diferentes tropas, y de ahí sale la captura de líneas o mensajes que pueden darnos información sobre hacia dónde va el enemigo. El primer avance que vimos en contrarrestar los efectos del espionaje fueron las máquinas enigma, que recordamos, creadas por los nazis, donde por el régimen nazi, para enviar mensajes codificados y que no fueran desertados por los grupos aliados. Sí, ha evolucionado bastante. De hecho, hay una película que habla acerca de este tema, el código enigma, según recuerdo, donde se habla de cómo estuvieron trabajando para estar descifrando esos mensajes. Y bueno, pues de ahí hasta nuestros días también ha habido un gran avance. Sí, y digo, todos tenemos que recordar que antes usábamos los teléfonos de... Yo no, no había teléfonos de fotones, nos conectaba una operadora, pero cuando fue ya automatizado el tema de conectar la llamada, usábamos teléfonos de rueditas que a lo mejor tu audiencia que tiene menos de 25 años no lo recordará, pero de ahí se podía intervenir el teléfono a través de micrófonos instalados en los aparatos, lo que vemos en las películas de los 80s y 90s, que llegas a un cuarto y empiezan a desarmar los teléfonos para ver si hay un aparato, el radio transmisor, es decir, que capta el sonido de la llamada y el que tú haces cuando estás hablando con alguien por teléfono y se graba en un lugar separado. Esto evolucionó hasta la parte mucho más básica, que es literal cortar el cable afuera de tu casa, cortas el cable, el teléfono, que viene con uno verde y uno rojo, venía de esa manera y te conectabas y podías hacer el byline, el bypass de tu llamada, inclusive hacer llamadas telefónicas de esa línea. Yo recuerdo todavía hay técnicos de los operadores telefónicos en México, inclusive de petróleos mexicanos, que tengo un tío, que siempre cargaba con un teléfono, un auricular solo, que venía con los dos cables y se trepaba a un poste de luz y simplemente se conectaba y empezaba a hacer llamadas. Entonces, digo, es algo muy básico, entre más básica la tecnología, más fácil era de alguna manera, de forma rudimentaria conectarse, pero ahora nos encontramos con una evolución que va de la mano con el crecimiento o las nuevas tecnologías de innovación en los teléfonos inteligentes. Así es. Justamente por estas vulnerabilidades o estas puertas que tienen, en algunos casos, los sistemas operativos, se puede estar teniendo acceso a la información, incluso cuando está encriptada, ¿no? Es interesante ver cómo, a pesar de los sistemas de seguridad o algunas de estas cuestiones, pues a pesar de ello, se tiene acceso a los datos, a todo lo que se está tecleando o incluso se intercepta la comunicación en mensajes escritos o correos electrónicos. Sí, y precisamente yo estaba viendo, digo, vamos a ver cómo hacemos para librarnos del escenar telefónico y estaba en la investigación leyendo un artículo del 2006 y decía que la mejor manera de usar una computadora para evitar que te... o hacer llamadas a través de la computadora para que no te pudieran hackear, no te interviene el teléfono. Y pues lo vemos hoy con el Pegasus, el software con el que nos ha estado investigando, nos ha estado espiando el gobierno mexicano, un saludo que nos escuchan en radio y a través del teléfono también, donde pues simplemente ya se establece como una norma para las democracias porque es un argumento que se da en nuestra Constitución y es el que usa NSO, la empresa que vende el software de Pegasus, que las democracias utilizan o les venden este software de espionaje para prevenir actividades de terrorismo, violencia o conflicto armado y que pudiera repercutir en el atentar contra los derechos humanos de los ciudadanos. Así es. Ese es también conocido, el tema de la NSA en los Estados Unidos y del proyecto Prisma. No sé si estás enterado acerca de este tema, Luis, pero bueno, pues todas las comunicaciones a través de teléfonos y también en las computadoras estaban siendo filtradas por este sistema. Sí, y vaya, nuestro gobierno gasta muchísimo dinero ya en México en tema de espionaje desde el 2011, al menos tres agencias mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen de Israel y que es toda la NSO y en este caso, pues simplemente para que tengamos una idea de cuánto cuesta saber qué anda nuestra gente, pareciera a 10 usuarios de iPhone. Por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares. Pero recordemos, digo, digamos, el espionaje está penado en México, ¿no? La Constitución establece en el artículo 16 que las comunicaciones son privadas e inviolables. Sin embargo, tiene un anexo en donde exclusivamente la Autoridad Judicial Federal, a petición de otra autoridad federal, que faculta de ley, podrá realizar espionaje en caso para, en el caso de defender al resto de los ciudadanos de algún tema de violencia o una amenaza, ¿no? Un potencial. Así es. Se supone que, pues, el estar haciendo estas labores de inteligencia es precisamente para la seguridad de los gobiernos o de las personas, ¿no? En los países, pero, pues, se ha utilizado ya con otros fines y eso es lo cuestionable. Este es un caso que conocemos o que se dio, que salió a la luz pública justamente por la publicación de la nota del New York Times, pero ¿cuántos casos, pues, no sabemos y que quizás actualmente, pues, estén operando todavía? Y de los casos que sí sabemos, o sea, donde el gobierno ha utilizado el espionaje telefónico para su beneficio, u otros políticos también, recordemos el caso de Adriana Salinas y Raúl Salinas, por ahí en principios del 2000, el Come Si Te Vas, ya tan conocido de Vicente Fox con Fidel Castro cuando fueron a Monterrey, le dijeron, sí, vente Fidel, pero come si te vas. Y, pues, obviamente Cuba tiene más experiencia que todos nosotros en el espionaje. El caso del Gober Precioso, que lo grabaron cuando estaba hablando de las botellas de coñac y del libro de Lidia Cacho, donde él, precisamente con Loret de Mola, dijo, esa no es mi voz, la han de haber editado, pero claramente era su voz. Y, pues, recordemos el caso de Josefina y Sota, y la Sota, por ejemplo. Y, finalmente, pues, tenemos lo que sucedió, lo que presenta el New York Times, donde activistas, gente de la ley 3D3, los periodistas cubren el tema de los 43D, Yotinapa, Carmen Aristegui, e inclusive Carlos Loret de Mola, han sido investigados a través de este software Pegasus para, pues, saber en qué andan, ¿no? Entonces, ya vemos memes donde están pidiendo una pizza Loret de Mola y Carmen Aristegui, y al final es nuestro presidente el que le dice que quieren de champiñones la pizza porque ya sabe de qué, cómo le gusta la pizza a Carmen Aristegui. Entonces, no estamos exentos y creo que el método para instalar este tipo de software es muy, muy interesante, donde a uno de los periodistas, que no es de los que mencioné, creo que es Juan Pardinas, a la esposa le mandan un mensaje de que tienen evidencia de que su esposo está teniendo un afer, un amorío, y, pues, le da clic y se instala amediatamente el software. El gobierno no se ha pronunciado, simplemente dice que no hay ninguna evidencia de que ellos hayan expiado a ninguno de sus periodistas, y la misma empresa de software dice eso, o sea, que no deja evidencia, no hay un trasteo, o sea, no sabes cómo ligarlo al destino final, pero sí hay evidencia de que el teléfono fue intervenido a través de este software. Claro, sí, ingeniería social no es la manera en la que también, pues, pueden llegar a estar infiltrándose o teniendo acceso a las comunicaciones con algo que puede ser de interés y que, pues, viene encubierto quizás o viene en una forma como phishing, donde, pues, alguien le da clic a un enlace y ya puede tener acceso o estar corriendo algún script o tener acceso al teléfono. Pues, sí, esas son las maneras y te agradecemos mucho, Luis, que hayas tocado el tema aquí en el programa. Jorge, muchísimas gracias, y ya saben, si escuchan un clic sospecho de su teléfono, cuelguen y váyanse a un teléfono a la calle y marquen por allá, que va a estar mucho más seguro que los teléfonos inteligentes que tenemos ahorita. Así es, gracias, Luis. Y recuérdanos también tu cuenta de Twitter. Claro que sí, Jorge, les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter como arroba notluisperez y cualquier comentario ahí lo recibo. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Les recordamos también que pueden estar en contacto a través de nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Queremos escucharte. Comunícate al 3122 4200 y al 3122 4266. Zona 3, 6 años al aire, en el 91.5 FM. Estamos de regreso aquí en Fibra Óptica. Gracias por su sintonía. Vamos a platicar ahora con el doctor Carlos Telles, director de vinculación del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Nos habla hacia dónde tienden las tecnologías protegidas por patente en México. Doctor, gracias por venir aquí al estudio. Muchas gracias. Muchas gracias y pues es un placer estar aquí con ustedes. En realidad, yo lo que quiero platicarles es un poco acerca del tema de la propiedad intelectual y acerca de hacia dónde se está moviendo toda la cuestión que tiene que ver con patentes. Cuando hablamos nosotros de tecnología, lo que está sucediendo en estos momentos es que, en realidad, mucha de esa tecnología, que a veces mucha gente la ve como productos, en realidad estamos hablando nosotros de activos intangibles, donde esos activos intangibles se hacen presente en un producto y que puede estar en una diversidad grande de productos. Hay casos donde cierto tipo de tecnología que puede tener una computadora, no solamente la tiene una, sino la tienen muchas otras computadoras y estamos hablando ahí de una cuestión de patentes. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido con respecto a México en términos de esa parte y por qué se está volviendo tan relevante este tema para todas aquellas personas que desarrollan tecnología? Mucho de eso tiene que ver con que en estos momentos en el mundo se vive una economía del conocimiento y esta economía del conocimiento es una economía altamente emprendedora, lo cual está haciendo que ya no basta para muchas compañías solamente estar desarrollando el mismo producto, sino que tienen que estar evolucionando con el tiempo y esa evolución requiere que nos podamos apropiar de cierto tipo de elementos. La propiedad intelectual no solamente incluye las patentes, porque me ha tocado mucha gente que me habla solamente del tema de las patentes, pero estamos hablando nosotros de derechos de autor, estamos hablando de marcas, estamos hablando de secretos industriales, diseños industriales, etc. Hay una gran variedad de este tema. Si nosotros nos remontamos al año de 1980, nosotros podemos ver que en aquella época la proporción de la gente, lo que eran nacionales y no nacionales que generaban tecnología en nuestro país o que obtenían patentes, estábamos hablando de aproximadamente el 15% de la tecnología que había en ese momento era propiedad de mexicanos. El resto, el 85%, era propiedad de extranjeros, lo cual eso nos indica que el país era interesante para muchas compañías en entrar aquí a México, obtener un derecho de propiedad intelectual que era restrictivo para después explotarlo y poder tener la entrada hacia los otros países de América del Sur. Más o menos esto cambia hasta aproximadamente el año de 1987, donde la proporción sube al 21%, pero luego después baja a partir del año 2000 o 1999, donde nos vamos aproximadamente hasta el 9%. Esto que nos está indicando, México se está volviendo o se ha vuelto un país interesante en términos de muchas compañías de introducir muchos productos porque se vuelve un país importante de entrada, lo que son los países latinoamericanos, pero por otro lado, también eso nos deja entrever que somos un país dependiente tecnológicamente del extranjero. Estamos consumiendo mucha tecnología del extranjero y no estamos patentando. Sí desarrollamos, pero no necesariamente la gente está protegiendo y se está apropiando de esa tecnología. Entonces, el problema no es que el mexicano no sea una persona creativa, el problema está en que falta la cultura para que la gente sepa que existen medios de que en el momento que yo desarrollo algo, perdón, podamos apropiarnos de esto. Hay ocasiones en las cuales mucha gente es muy creativa en términos de una canción, en términos de un libro, existe la posibilidad del derecho de autor o a lo mejor desarrolla un nuevo procedimiento de fabricación. Ahí podemos tener o secretos industriales o podemos tener patentes. El problema está en que la gente no lo está haciendo y hay dos cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con un desconocimiento acerca del tema, lo cual para las instituciones educativas se vuelve fundamental en crear esa cultura de propiedad intelectual de tal forma que la siguiente generación, así como nosotros aprendimos de manufactura, ahora tenemos que aprender de cuestiones de intangibles, que es lo que vamos a estar viviendo en el futuro. Ya estamos hablando de Big Data, estamos hablando de desarrollo de nuevos productos. La misma industria habla de lo que viene siendo la manufactura 4.0, que va a cambiar esquemas totalmente distintos a la forma en la que se produce. Y yo creo que Jalisco está siendo uno de los estados que está impulsando esto de una manera extremadamente fuerte a través de la Secretaría del Coexijal y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Nosotros somos un estado, y a veces me ha tocado platicar con mucha gente, que no saben que Jalisco se le apoya a los inventores hasta casi con el 100% de lo que requieren para poder hacer la protección de la propiedad intelectual. El problema está en que necesitamos conocer esto. Como les mencionaba, entonces en realidad lo que necesitamos nosotros es que aparte de que se desarrolle la tecnología, también el generar esa innovación que es llevar esas invenciones al mercado a través de lo que vienen siendo empresas de base tecnológica. Este es un tema que se está volviendo fundamental en estos momentos, porque si aquellos estudiantes que están saliendo de las instituciones piensan que van a alcanzar en toda la industria que en estos momentos tiene una plaza o un elemento, un espacio de trabajo, pues puede ser que en el futuro no lo haya. De hecho, México tiene déficit de empleo. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos también que haya gente que empiece a crear empresas, pero no las empresas tradicionales, sino empresas de base tecnológica donde la tecnología se vuelva una fuente de ventaja competitiva. Cuando yo hablo de esto con mucha gente, lo primero que me dicen, oye, a ver, si tú hablas de una empresa base tecnológica, estamos hablando de una empresa que desarrolla productos de alta tecnología y no necesariamente. Puede ser un restaurante que utiliza la tecnología como fuente de ventaja competitiva, puede ser cualquier institución donde esa utiliza, valen de la tecnología. Entonces, existen muchas otras formas y lo que es muy importante es que en este momento que ahorita yo platico con el auditorio, empiece a sembrarse un poquito la semilla de que el tema puede ser importante, es importante en estos momentos para la economía mundial y para el desarrollo y el crecimiento en términos del Producto Interno Bruto del país. Ahora, ¿cómo hacer este cambio en la cultura emprendedora, sobre todo los jóvenes, el que tengan esta capacidad de estar haciendo el proceso de la patente, el registro, o que puedan estar protegiendo sus creaciones? No se tiene entonces una cultura. ¿Cómo comenzar con ese tema? Bueno, ahorita la ventaja que tienen mucho los jóvenes es que tienen una cantidad enorme de información disponible en su computador. De hecho, nosotros, yo, que también doy clases a los muchachos, yo he venido trabajando en cuestiones de propiedad intelectual desde 1992, inicialmente lo hacía en empresas privadas y ahora aquí en instituciones públicas, en instituciones también de educación. Nosotros hemos visto que a veces el muchacho ya está informado, el problema es cómo esa información la transforma, pero si alguno de ustedes quiere aprender un poquito acerca del tema, hay cursos por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, uno de ellos se llama IP Panorama, ahí pueden aprender acerca de todo el tema y hasta obtener una certificación, o el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por medio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ofrecen el curso DL-101 que lo pueden buscar en la página y ese curso es en línea, gratuito y se entrega también un certificado. Aquellas personas que lo toman, pues ya tienen un lenguaje diferente y entienden acerca del tema. Por supuesto. Estamos a tiempo entonces para hacer esta transformación y que se empiece otra vez a cambiar esa tendencia, sobre todo aquí en México, de acuerdo a las estadísticas que nos estabas comentando, doctor, se puede estar revirtiendo entonces esta tendencia y que ahora que tenemos tantas oportunidades para los jóvenes de ser creativos, que empiecen a registrar todos estos desarrollos, sus patentes, incluso marcas o que tengan más esa cultura. Que tengan más, exactamente. O sea, se está volviendo algo fundamental que los muchachos deben de conocer y no solamente las áreas de ingeniería, sino cualquier estudiante ya sea de negocios, a veces hasta de comunicaciones. Ahorita yo trabajo con muchachos que son del área de mercadotecnia, que están trabajando con el desarrollo de campañas publicitarias y a veces la duda que les queda, bueno, desarrollé una campaña publicitaria, ¿cómo me protejo de esa campaña? Entonces, en ocasiones hay que saber que existe la reserva de derechos, que es una parte del derecho de autor para poderse proteger de eso que se desarrolla. O sea, hay una cantidad grande y es importante sobre todo que aquellas personas que tengan dudas acerca del tema con todo gusto podemos despejar algunas dudas, etcétera, o canalizarlos también con algunos especialistas que los pueden ustedes ayudar en caso de que ya requieran hacer una cuestión específica. Muy bien, doctor, ¿y dónde lo podemos localizar? Si es que alguien está interesado también en conocer más acerca del tema. Sí, yo me encuentro en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Guadalajara, estoy en el área de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, mi correo electrónico es carlos.telles.martinez arroba y tesm.mx Ahí me pueden ustedes localizar y en ocasiones me ha tocado que ha habido gente que me ha mandado algunos correos electrónicos y les contesto acerca de las dudas que tengan. Perfecto, pues ahí está entonces esta participación del doctor Carlos Telles, director de vinculación del Tec de Monterrey Campus Guadalajara con este tema importante, ¿hacia dónde van las tecnologías protegidas por patente en México? Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, regresamos. Zona 3 celebra 6 Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3 6 años al aire en el 91.5 FM Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica. Gracias por su sintonía. Vamos a platicar ahora con Alan Collado, director de Focus Your Mind. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues sí, darle información que le da un beneficio a la gente que nos está escuchando en estos momentos. principal en el tema de la capacitación, ¿no? Como mencionamos afuera del aire hoy en día, pues es muy importante el aprender inglés, la tecnología viene en inglés, todo viene ya casi en inglés, o sea, tú compras un aparato y viene en inglés. Entonces, muchas veces la gente lo ha intentado, pero no lo logra, ¿no? Se desespera, dice, no, pues el inglés no es para mí, el inglés no es lo mío, y se da cuenta que realmente no es así, ¿no? Realmente el inglés es para todos, el inglés es muy fácil, muy sencillo de aprender. Simple y sencillamente el método por el cual lo intentamos o nos intentaron enseñar el inglés, pues no es el adecuado. No es el adecuado. Principalmente para nosotros los latinos, ¿por qué? Primero que nada, el español es el segundo idioma más difícil del mundo, entonces en ese momento se nos complica lo más fácil, ¿no? Imagínate, y el inglés es el más fácil, entonces dice uno, como que no hay una congruencia, como si sea el más difícil, no me voy a poder, no voy a poder desarrollar el más sencillo. Exactamente. Y eso viene, por ejemplo, el, la, por ejemplo, el español, ¿no? El español, tú sabes que así como se escribe, una regla gramática básica, que así como se escribe, así mismo se pronuncia y lo que no le pasa al inglés, entonces ahí es donde viene la confusión de nosotros al quererlo, por ejemplo, hablar, donde comenzamos a pronunciar mal y ya de ahí, pues vienen las burlas, la gente se cohibe, sí, dice uno, crea una inseguridad y dice, ¿sabes qué? El inglés que no es para mí, pero es simple y sencillamente el método por el cual nos quieren enseñar, ya que ese método tradicional que tiene más de 90 años en México, pues es muy obsoleto, ¿no? Porque primero nos enseñan a leer y escribir y la gramática, ¿no? Pero nunca nos enseñan realmente a hablar y nos lo metieron más como materia, no como una habilidad, ¿no? El inglés es una habilidad, mil veces lo hemos dicho aquí en tu espacio, el inglés no es una materia, es una habilidad, por lo tanto, se tiene que desarrollar con base a la práctica. Por ejemplo, el español, ¿qué fue lo primero que aprendimos? Pues fue hablar español, ¿sí? Después crecimos, nos mandaron a la escuela y es donde nos enseñan a leer y escribir, ¿por qué ya se me hace fácil leer y escribir? Bueno, porque ya hago lo principal que es hablar. Entonces, en el inglés tiene que suceder exactamente lo mismo, por eso es que Focus Your Mind la propuesta que trae aquí a la ciudad de Guadalajara es esa, ¿no? Desde hace cinco años, que estamos cumpliendo cinco años ya en la ciudad, es que tú lo primero que desarrolles con nosotros sea hablar el idioma, ¿no? Que lo entiendas, te desentender, seguido de leer y escribir que también es una parte importante y mucho ojo, la gramática nosotros aquí la utilizamos para perfeccionar y para corregir, más no para qué, para aprender. Para aprender. Todo esto es a través de talleres, talleres de conversación, talleres de audio, karaoke, multimedia, donde la gente va a través de ejercicios visuales, mentales, de audio, de reconocimiento de voz, va desarrollando la habilidad, ¿no? Oye, suena muy divertido, ¿no? O sea, muy natural. Efectivamente, la gente no se aburre porque primero que nada no hay tareas, no hay exámenes, ya que le damos otro giro totalmente al concepto del inglés, sino ya lo manejamos como, por ejemplo, quieres aprender guitarra, tiene que ser con práctica, quieres aprender a manejar, tiene que ser con práctica, andar en bicicleta, ya lo volvimos nosotros una habilidad. Entonces, la gente como que ve ese cambio y dice, ¿sabes qué? Aquí sí que sí voy a avanzar porque son 10 meses, por eso se aprende muy rápido. La gente duda que dice, oye, Alan, pero es que en la otra escuela donde estaba eran 3 años, o eran 2 años, o eran 5 años, y aquí tú me dices que 10 meses, pues sí, ¿por qué? Porque empezamos por lo más fácil que es hablar el idioma y después se te va a facilitar todo lo demás, ¿no? Entonces nosotros, primero que nada, trabajamos mucho en el área profesional, hay médicos, por ejemplo, que te saben perfectamente el inglés técnico, pero no saben ir a pedir una hamburguesa, no saben comunicarse, salen de viaje y dicen, híjole, Alan, ahí... Y que quieren hablar con un colega se les dificulta. Exactamente, pero dice Alan, pero te puedo entender perfectamente lo que es una conferencia, tecnicimos en inglés, te lo sé, pero no me mandes a mí de compras, no me mandes a mí a pedir, a rentar un auto, porque no voy a saber. Y hay interacción, entonces se les complica. Exactamente, con lo sencillo, ¿no? Sí. Y es lo que nosotros hacemos, que la gente se enseñe con nosotros a defenderse en ese tipo de situaciones, si vas a un viaje al extranjero, si vas a una entrevista de trabajo, porque vuelvo y repito, hoy en día, de qué depende de que seas contratado o de que seas promocionado dentro de tu empresa, que sepas hablar inglés. Exactamente, no solamente que me sepas leer y escribir o tengas el inglés técnico, sino que realmente puedas negociar, puedas viajarte, puedas comunicar con la gente, porque al final de cuentas es comunicación, ¿no? Y ya, pues toda la información, más del 50% de la información que existe en el mundo, pues viene en inglés, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona, que es español, catalán, la página oficial está en inglés, entonces desde ahí nos partimos, ¿por qué? Porque el Club Barcelona está a nivel mundial, entonces el que predomina siempre va a ser el inglés. Así es, oye, y mucha gente se limita también para el momento que tiene la oportunidad de viajar al extranjero, a ir a países de habla... Inglés, así claro, o a cualquier país, ¿no? O sea, tú vas a cualquier país del mundo y encuentras inglés, ¿no? Por ejemplo, en Alemania o en Francia, bueno, también el idioma inglés es indispensable para poderte comunicar, entonces se limita por eso, ¿no? Y pierde oportunidades. Ahora, aprendiendo inglés, pues se te abre todo un campo de acción. Exactamente, ¿no? Porque, por ejemplo, el idioma inglés es la base para los demás idiomas, si tú quieres aprender después alemán, se te va a facilitar, si quieres aprender francés, también se te va a facilitar, entonces la base siempre va a ser el inglés, y fíjate que es el que nos traen desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pero nunca lo logramos, hay mucha gente que tiene 3, 4, 5 años en inglés, que conoce el idioma, que ha ido a muchas escuelas, pero no lo logra, y eso es el método, por eso aquí en Focus Your Mind, lo que te ofrecemos es hacerlo más rápido, sencillo, corto plazo, 3 horas a la semana, horarios totalmente flexibles, desde las 7 de la mañana, hasta las 10 de la noche, yo te pido solamente 3 horas a la semana, si quieres acelerar el proceso, lo puedes hacer, aquí es una de las grandes ventajas, ¿cómo lo aceleras? Metiendo más horas, bueno, no voy 3, voy 6, voy 8, voy 10, ¿por qué? Porque mi premura es terminar a corto plazo, ¿no? Entonces la gente lo puede hacer, no es como en otros institutos, que dice, dura 2 años, y son 2 años, y ahí es por tiempo, aquí la gente viene, se acerca a Focus Your Mind, e invierte por un objetivo, por un resultado, más no porque, por un tiempo, ¿no? Claro, oye, ¿qué pasa cuando ya tengo un nivel de inglés, y bueno, quiero saber si me va a llevar los 10 meses? Claro, no, obviamente no, obviamente lo que, mira, por ejemplo, una persona que me está escuchando ahorita, quiere inscribirse con nosotros, ahorita voy a dar un teléfono con una promoción, donde se va a registrar, vamos a hacerle lo que es una cita, donde en esa cita, vamos a conocer a la persona, de qué forma la vamos a conocer, saber cómo aprende, cuál es su canal de aprendizaje, ese es un tema también muy profundo, donde la gente muchas veces en México no se conoce, no sabe si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, entonces al no conocerlo, muchas veces no sabe elegir, desde una carrera universitaria, cuánta gente no se sale, por lo mismo, que no es buena, la quiere, pero no lo es, y tiene otras habilidades que no las conoce, entonces una es conocerlo, hacemos un test de inteligencia, también la hacemos de inglés, la persona ya ha tomado muchos cursos, tengo mucho vocabulario, no hablo, bueno, entonces vamos a ver de qué manera, en dónde va a partir, o sea, no va a partir de cero, si no se va a aburrir, ni tan avanzado, que no va a entender nada, entonces nosotros ahí lo canalizamos, básicamente se llama Focus, porque enfocamos el idioma de acuerdo a la persona, si es un niño, un adolescente, un adulto, un adulto mayor, nosotros lo canalizamos, recuerda que sin tareas, sin exámenes, estamos cumpliendo cinco años, aquí en la ciudad de Guadalajara, por eso viene a traerte lo que son unas promociones, las personas que ahorita me están escuchando, lo único que tienen que hacer es llamar y colgar, colgar, perdón, o enviar la palabra Focus, a través de un mensaje de texto, WhatsApp, llamar y colgar al 33 160 10 mil, está muy sencillo el teléfono, 33 160 10 mil, regístrate, con un mensaje de texto, una llamada perdida, llamando y colgando, al 33 160 10 mil, para que obtengas por lo menos el 50% de descuento, en el valor total de tu capacitación, y sé que muchos profesionales te escuchan, y les voy a regalar lo que es una capacitación adicional, ya sea la preparación para el TOEFL, inglés de negocios o inglés de viajero, finalizando el curso con nosotros, 33 160 10 mil, ahorita regístrate para mayores informes, 33 160 10 mil, con Focus Your Mind vas a aprender totalmente rápido, y pues muy sencillo, sin tanto estrés de tareas y exámenes. Oye Alan, ¿a partir de qué edades se recomienda que puedan entrar ahí a Focus Your Mind? Mira, a partir de 10 añitos cualquier persona puede tomar nuestro curso, no necesita tabla, no hay una edad, vaya, hay en 10 años, porque bueno, porque ya el niño tiene que tener un poquito más de conocimientos en español, ya de 10 años en adelante, ya se considera un poquito más de joven, ya no es tanto para un niño, lo que manejamos nosotros es, vuelvo y repito, es hablar, ya de hecho la gran mayoría de mis alumnos oscilan entre 18 y 45 años, que es la edad productiva, donde ya en la oficina, ya en tu trabajo, en tu universidad, te están pidiendo, pues obviamente que tengas un buen nivel de inglés, y cómo lo vas a lograr solamente con la práctica, no hay de otra, no hay de que compro un libro, no hay de que compro un sistema en internet, no, es con la plataforma que nosotros manejamos, que es de manera presencial, esto es face to face, nada, que compro, por ahí me van a una cuenta en internet, en una computadora, y hágale, no, ¿por qué? porque a final de cuentas soltamos, una no somos autodidactas, lo fuéramos, mira, ni siquiera tendríamos, ni siquiera existían las clases, las escuelas de inglés, cada quien estudiaría por su lado, pero realmente el mexicano sí necesitamos de ese apoyo, ¿no? 3360, 10 mil, Focus Your Mind, manda la palabra Focus, o llama y cuelga al 3360, 10 mil para este descuento de aniversario, que es de un 50% en el valor total de tu capacitación. Aprovechen esta oportunidad, te agradezco mucho, Alan Collado, director de Focus Your Mind, con estos beneficios de tu sistema, gracias. No a ti, que tengas buena tarde, y pues que se comuniquen. Vámonos a una pausa, regresamos con más aquí en Fibra Óptica. Comunicación interactiva, envía tus comentarios al WhatsApp, 3318 80 76 41, Zona 3, 6 años al aire, en el 91.5 FM. Bien, ya estamos en el último segmento de este programa, y vamos a platicar ahora con el ingeniero Ramón Becerra, acerca del espionaje telefónico, y los artículos 189 y 190, de la ley de telecomunicaciones. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jorge Eduardo, buenas tardes a ti, a todos los auditorios. ¿Qué es lo que nos dicen estos artículos? Sí, fíjate, el artículo 189 y 190, pues, ya habíamos hablado en alguna ocasión de estos artículos que, bueno, violan flagrantemente la protección de datos personales, pero para hacer valer nuestro derecho, pues, teníamos que habernos amparado en el momento que se le da la ley, o en el momento que lleguen con nosotros y quieran aplicarnos cualquier cuestión de las que nos habla el artículo 189 y 190, podemos ampararnos también en ese momento. ¿De qué nos habla precisamente? Pues, nos habla de que todos los proveedores de internet y todos los que prestan los servicios de telecomunicaciones están obligados a guardar nuestros datos personales durante dos años, para cualquier cosa que pueda surgir en cuestión de derecho penal, derecho civil o cualquier tipo de derecho o algún procedimiento en contra nuestra. Entonces, se pide la información para que se pueda recabar esos datos y en base a esos datos que nosotros mismos estamos generando día a día con nuestros teléfonos, con nuestro internet, nuestros gadgets, nuestro acceso a internet, bueno, ellos puedan actuar en consecuencia. Ahora, ahí dice que para que se haga una intervención, que también puede ser cuestión de geolocalización e intervención telefónica, debe de realizarse con la ayuda de un juez. Esto es, si en algún procedimiento penal, civil, mercantil, o en cualquiera que estemos envueltos, incluso administrativo, el juez dice, bueno, para llegarnos a las pruebas de una manera eficiente y de una manera eficaz, también requerimos que el proveedor de internet a donde está ligado tu cuenta, a donde tú estás conectado, pues nos dé los datos pertinentes y también que se intervenga el teléfono para que pueda, podamos tener información veraz, información actualizada, pero debe de ser con el permiso del juez y se le tiene que dar a la compañía, a la compañía que nos presta el servicio de internet, no antes, por lo tanto, a esto que hemos estado escuchando los últimos días de espionaje telefónico, en algunos actores periodísticos, personajes públicos y defensores de los derechos humanos, que también se tiene que probar, se tiene que probar que realmente los gobiernos han estado realizando esto, bueno, ya estaremos al pendiente de eso, si se prueba, pues por supuesto que es ilegal lo que estuvieron realizando, ¿por qué? Porque debieron de haberlo hecho apegado a estos artículos de los que les he estado hablando, y aparte debieron de haberse realizado por la orden de un juez, si no se realizaron de esta manera, por supuesto que están violando el artículo 16 constitucional, que dice que nadie puede ser molestado en sus cosas, en su persona, si no es por mandamiento escrito de una autoridad, y ahí mismo dice, en este artículo, que las intervenciones telefónicas están prohibidas, y que deben de realizarse conforme a la ley, la ley de telecomunicaciones, en el artículo 189 y 190, y su reglamento, es la que nos guía, y nos dice exactamente cómo deben de realizarse, estos procedimientos, con escrito, fundado y motivado, por supuesto, a nombre de la persona que se quiere espiar, a nombre de la persona que se quiere recabar los datos, y si se hizo, como te digo, no se ha comprobado, hasta este momento, el gobierno federal, y el gobierno del estado, han dicho que no, que no se ha realizado este tipo de, de, espionajes, que los actores públicos, y los defensores de derechos humanos, han estado, diciendo, incluso el periódico New York Times, New York Times, en Estados Unidos, que fue el que sacó la nota, y que tiene documentación al respecto, pues se tiene que probar, ¿no? Hasta este momento, no tenemos una prueba fehaciente, una documentación, que nos diga, que efectivamente se ha realizado, esta, este espionaje telefónico, en el momento, que se compruebe, o, pues ya es donde se tomará, esto a consecuencia, ahí es donde radica, precisamente, la ilegalidad, del, del espionaje telefónico, donde, supuestamente, si se realizó, como te digo, no es, hasta este momento, no se ha comprobado, pues, hubo una violación, tanto a la constitución, como a la ley federal, de telecomunicaciones, es por eso, es muy importante, que se abran las investigaciones, que la Procuraduría General, de la República, y en su caso, la Fiscalía General, del Estado de Jalisco, abra esas investigaciones, y se dé, se dé a conocer, la información, para que, en base a ello, pues, si el gobierno, directamente, no lo realizó, si, si hay una persona inmiscuida, en este tipo de, de, conductas que se dieron, y que se puede convertir, en delito, pues, actúan en consecuencia, ¿no? Hasta ahorita, son meras especulaciones, aunque dicen, tener documentación, no la han mostrado, por lo tanto, no podemos afirmar, que así, que así se haya realizado, entonces, pues, es un tema muy, muy interesante, el que se ha estado desatando, estos últimos días, y, pues, en base a la ley, pues, debe de ser castigado, alguien, si se realizó, una conducta de este tipo, Jorge Eduardo. Esto ya lo determinará, las investigaciones, de la PGR, ¿no? Así es, ellos lo tienen que, que determinar, nosotros no podemos hablar, de que si se realizó, se ha hecho mucha especulación, en redes sociales, por lo cual, tenemos que tener mucho cuidado, porque no hay información, confirmada, cuanto menos, que no se ha comenzado, una investigación, entonces, hasta no tener una investigación, con sus finalistas, bien finiquitada, con, papeles, y con documentos, en la mano, pues, no podemos afirmar esto, entonces, tener mucho cuidado, en redes sociales también, estar, distribuyendo información, que, que todavía no, no ha sido confirmada. Ahora, a esta administración, pues, le queda ya, poco más de un año, y, bueno, pues, no creo que en ese tiempo, por lo menos, me da esta impresión, de que se vaya a tener, por ahí ya, conforme arrojen, estas investigaciones, a un posible, responsable, ¿no? Así es, en tanto federal, en el, en el plano general, como en el plano estatal, bueno, va a haber cambios de poder, dentro de un año, y un poquito más, de meses, y a quienes les corresponderá, decirnos a los ciudadanos, que tenemos el derecho, de saberlo, si ocurrió así, de esa manera o no, pues, va a ser a los siguientes gobiernos, ¿no? No sé si, que sean, quienes sean, el partido que sea, que llegue al poder, pues, tendrá que darnos una explicación, puesto que en ese momento, ellos van a ser el gobierno, entonces, si se hizo, si no se realizó, y en su, en su caso, si, si hay alguien responsable, pues, actuar en consecuencia. Sí, tienes razón, y justamente, pues, llama la atención, también estaba viendo por aquí una nota, que, bueno, pues, se ha dicho por parte del gobierno federal, que ellos están utilizando, pues, toda su tecnología, para la seguridad de los mexicanos, y combatir el crimen, no para invadir la privacidad, de los ciudadanos, por lo que no es nada, por lo que nada es más fácil, y nada es más falso, que señalar sin fundamento, es lo que están diciendo, acerca de, de, estas, estos señalamientos, ¿no?, acerca de, el espionaje, a periodistas, y también activistas. Sí, así es, como te digo, aunque utilicen estos softwares, para estar persiguiendo personas, aún así, para persiguir a la persona, necesitan pedir un permiso al juez, digo, no se puede abrir un software de ese tipo, e inyectar un teléfono, o inyectar un gadget, que, que tenga el supuesto delincuente, en las manos, nada más así, como así, tampoco funciona la cosa así, debe ser, algo fundamentado, debe de abrirse una carpeta de investigación, y en base a la carpeta de investigación, si el juez decide otorgar, la orden, para que, en base a los artículos, 189 y 190, de la ley de telecomunicaciones, puedan invadir la privacidad, del supuesto delincuente, también deben de hacerlo, de esta manera, o cuanto más, a unas personas, como son defensores, de derechos humanos, y, y periodistas, supuestamente, que han estado, invadiendo su privacidad, a través del espionaje telefónico, entonces, creo que deben de abrirse, seriamente, y fríamente, las investigaciones, y de manera objetiva, para que ya sea, en este sexenio, o en el que sigue, tanto a nivel federal, como total, se nos dé una respuesta, a nosotros como ciudadanos, porque, estaríamos en un estado, de indefensión, entonces, qué cuestión, tan más delicada, para nosotros como ciudadanos, claro que sí, pues te agradezco mucho, Ramón Becerra, que hayas tocado el tema, y recuérdanos, cómo podemos seguirte, en las redes sociales, sí, a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal Ramón Becerra, en mi página web, ramonbecerra.com, y por supuesto, en mi Twitter, arroba ramonbecerra, guión bajo, quedo a sus órdenes, para cualquier cuestión al respecto. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego, y ya para finalizar, les comento que, la compañía fabricante, de vehículos eléctricos, Tesla, ha comenzado, a entablar pláticas, con algunas firmas importantes, de la industria musical, todo esto con el fin, de crear su propio servicio, de música en streaming, todo esto, de acuerdo también, con el portal, Recode, de hacerse, los acuerdos, permitirían a la compañía, de Elon Musk, ofrecer un paquete, con el servicio, al adquirir, uno de sus vehículos, que actualmente, vienen equipados, con un tablero, de alta tecnología, y conectividad, a internet, las razones detrás, de los planes de Tesla, son poco claras, porque, pues actualmente, la compañía, ya cuenta con un acuerdo, de servicio, con Spotify, para los vehículos, vendidos, fuera del territorio, estadounidense, hasta ahora, los que son líderes, en este rubro, son precisamente, Apple Music, y Spotify, que bueno, pues están, con, 27 millones, y 20 millones, de usuarios, respectivamente, pues convirtiéndose, en los líderes, en los servicios, de streaming, de música, en streaming, y no solo música, digo, en el caso también, de Apple, hasta video, y pues esos son, los planes que tiene Tesla, en el futuro, por lo pronto, llegamos, al final de esta edición, les agradecemos, su sintonía, y los invitamos, a que se queden, con la tercera emisión, de Zona 3 Noticias, nos escuchamos, mañana, a las 5, de Zona 3 Noticias, de Zona 3 Noticias, Gracias.